Los mundos de la magia y de los mortales vuelven a juntarse en Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Ana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine en el Ecuador. Esta cinta nos sitúa seis meses después de acabada la primera, con Grindelwald escapando de la prisión donde estaba y buscando seguidores para formar un complot, para así gobernar los dos mundos, el de la magia y el de los módulos. Ahí aparece un joven Dumbledore buscando la ayuda de un antiguo estudiante y él deberá encontrar a este villano para poner en orden el mundo dividido. Y así empieza esta aventura mágica que durará más de dos horas donde los animales aparecen de vez en cuando. Y sí. Y serán elementos claves para que la saga continúe. La trama está llena de referencias para los fanáticos, tanto de las películas como la de los libros. Y también veremos varios objetos mágicos muy importantes en algún futuro para Harry Potter. Eso sí, debo advertirles, esta película no es tan familiar como la primera. Ya no hay tantas risas y los colores son más oscuros porque se viene algo tremendo. Se destacan muchísimas escenas. Quisiera decirlas, pero no puedo porque sería un spoiler. Pero lo que van a ver en París es increíble. Además, los efectos visuales de los animales fantásticos son muy bien creados. Y además, el uso de la magia a cada momento la vuelve alucinante. Finalmente, puedo decirles que se fijen muy bien en la película porque va a aparecer un personaje en el fondo muy desenfocado que si lo llegan a reconocer, van a gritar. Es por eso que yo a Los Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald, le doy... ¡Sí, boleto de oro! Esta es una película que tienes que verla. Y si es que puedes, repítetela para que puedas encontrar esos detalles que la primera vez no los viste. Muchísimas gracias por escribir acá abajo, darme tu opinión. Por supuesto, no te olvides de activar las notificaciones. Recuerda compartir este video en redes sociales. Estamos como Cine593 en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Y ridículos! ¡Nos vemos en el cine! ¡Besos! ¡Bye! Los mundos... Los mundos de las mag... Los mundos de la magia y de los mortales vuelven a juntarse en animales...